Son tus cartas, mi esperanza, mis temores, mi alegría, aunque sean torteñas, escríbeme, escríbeme. Tu silencio me acorregoja, me preocupa y previsto por él, aunque sean torteñas, escríbeme, escríbeme. Me hacen más altas tus cartas, que la misma vida mía, lo mejor morir sería, si algún día me olvidaras. Cuando llegan mis manos, su lectivo me corruen, aunque sean malas, escríbeme, escríbeme. Me hacen más altas tus cartas, que la misma vida mía, lo mejor morir sería, si algún día me olvidaras. Cuando llegan mis manos, su lectura me conmueve, aunque sean malos nuevos, escríbeme, escríbeme. Amén.